Sí, te estuve marcando también, la mañana te marqué, este, pero ¿qué pasó? Es que necesito que me firmes la arreglación para el tema de la movilización del domingo, este, para tu apoyo. Ajá, ajá. Y este, sí, la verdad la cosa es que la tengo que entrar al rato, pero, ah, ok, mira, a mí me mandaba atrás la escala para ese tema, pero entonces ahorita yo voy a llevar la arreglación de todos modos y les voy a enseñar que me faltas tú y me faltan ustedes dos, este, que llega de trabajar al rato, también me dijo que me la firma al rato, yo les voy a decir que me aguanten, me la firman y se las mando en, este, por documento y allá que la impriman, ¿cómo ves? Bien, oye, ¿y cómo de cuánto estamos hablando? No, 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 ¿pa' qué te digo? Te digo una cifra y al rato no es y, este, y no hace qué hubo. Ajá. No, 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 lo que yo sí te puedo asegurar es la despensa. La despensa. Sí, pero, sí, pero lo demás, o sea, es el tema de, 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 de Minerva. Ah, ajá, y este, y para los, entonces, para los activos de mi gente, ¿qué cosa, cómo? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo para ti, lo mismo para, para todos, para todos, va a ser por igual. Ah, bueno, pero nada más de la firma, ¿qué? Nada más. Es lo, es lo que, es lo que te iba yo a preguntar, ¿cómo quedaste con los amigos? Con los amigos, que, pues, no, definitivamente no, porque no ve nada claro. Ok. Ajá. Pero, pues, pues, porque ellos quieren que le, yo te dije que ellos son claros, que ellos quieren saber qué les vas a dar, qué va a hacer, y, porque si no, pues, no, que ellos no tienen compromiso, ni con Minerva, ni con Miriam. Sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero en este tema, fíjate, este, si es que le van a atorar, le tendrían que atorar así, para que también recabáramos las firmas de estos cuates al rato. Ajá. Porque si no, no van a entrar en la relación, y, y yo voy a salir con calamera, no, sabes que faltan tres, faltan cuatro, le van a mandar al trabajo a mí, para decir, no, pues, ese es tu problema. No me los dices en forma y en tiempo. Ah, porque me dijeron también que fue el... ¿Qué es con Miriam? No, diciendo que está con, este, con Minerva, que lo mandó Alejandro Aguilar. Bueno, pues, mira, el tema está así. Yo fui a ver, le dijo, este, dice, porque, este, a donde me diga mi jefe. Digo, ah, cabrón, te digo, ¿quién es tu jefe? Dice, Alejandro Aguilar. Digo, oh, bueno, digo, está bien, le digo, pero, pues, vete para acá. No, 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 ya está que recién me vengan. Pasaron con muchos días, y le hablé por teléfono, le digo, ¿qué pasa y con quién vas a ganar? Sigue con Miriam. Digo, oye, pues, no, que, lo que dijera tu jefe, digo, y tu jefe está jalando con Minerva. No, le digo yo con Miriam. Llegando a las seis, este, te, te marco, los voy a ver y te marco ya. Sí, pero más o menos cuánto les ofrezco, es lo que te digo, más o menos. Mira. Es comprometerme tu y es comprometerte a ti. Pues sí, pero solamente así los vamos a tener de este lado. Ya sabes, si no ven algo, no jacen. Entonces yo necesito decirles cien, doscientos, mil, dos mil, etc. No me puedo comprometer porque hace rato no me da la cantidad que yo te ofrezco. Pero ya se ha hablado algo, ¿no? Pues en sus reuniones, pues, más o menos ya tienen algo, este, o que se va a dar. No, te lo juro que no. No, te lo juro que no. Aparte del dinero, ¿se va a dar otra cosa? La despesa. Pepe Temolsi. Ah, no, no, no se ha hablado nada, te lo juro. Porque la despesa es de Sandra, ¿no? De Sandra Estrapal. Sí, la despesa es, este, el apoyo para, digo, allá para ir construyendo algo para, para el tema del municipal. Ajá. Ajá. Sí, sí, pero, este, que lo demás, obviamente no, 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 no hablamos nada, no hemos hablado nada. Bueno, yo llego y te marco luego, luego. Dale, vale. Órale. Ahí estamos. Órale. Gracias. Bye. Órale.